¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta El Tour Colombia llegó al departamento de Cundinamarca 180 kilómetros entre Paipa y Zipaquirá La tierra de Egan Bernal Donde los esperaban con un gran recibimiento a la caravana ciclística del World Tour Hombres de gran trayectoria y de nombre en el lote nacional Protagonizaron la fuga del día Walter Pedraza de Supergiros Juan Pablo Suárez del EPM Oscar Quirós de Colombia Tierra de Atletas Fabio Duarte y Robinson Chalaput del Team Medellín A estos cinco colombianos se le sumaron dos hombres que también conocen muy bien estas carreteras El ecuatoriano Bayron Guamá de la selección de Ecuador Que ha hecho parte de varios equipos colombianos Y que ha corrido varias temporadas en Colombia También el suizo del equipo Androni Simon Pejor Que ha sido protagonista en las últimas tres jornadas Ha estado metido en la fuga Iba hoy como líder de la montaña defendiendo esa camiseta Pero bueno, tuvo varios inconvenientes mecánicos Tanto ayer como hoy Que lo hicieron cortarse de la fuga Y volver otra vez a conectar con ellos Esto hizo que perdiera la posibilidad de seguir punteando Y Fabio Duarte quedó como nuevo líder de la clasificación de las montañas Fabio Duarte también es un experimentado Que corrió en Europa Que fue campeón mundial de ruta en la categoría Sub-23 En el año 2008 Y que hoy hace parte del Team Medellín El suizo del equipo italiano Por esa corajeada que hizo para conectar de nuevo con el grupo de escapados Y por haber estado presente en la fuga de los últimos tres días Fue galardonado con la camiseta del más combativo A 14 kilómetros de meta Llegando a la población de Chía La fuga fue alcanzada Los hombres del Emiratos Árabes Unidos Fueron los que comandaron hoy la cabeza Esa captura pues iban por los jugados Porque el objetivo era claro Buscar la tercera victoria con Sebastián Molano En la llegada a Zipaquirá Los hombres del Quick Step Pasaron a comandar la cabeza de carrera Con Bob Jungles y Alaphilippe Esto generó un poco de nerviosismo Porque pues parecía que fueran como por la etapa Como si Jungles estuviera trabajando por Alaphilippe Luego se revienta Alaphilippe Luego se revienta a Jungles Y bueno eso lo que hizo fue como Generar ahí un poquito de caos A la hora del lanzamiento del tren Tanto del de Kunic Como del Emiratos Árabes Lo cierto es que a punta Llegaron solos los velocistas En cabeza de Edwin Ávila Del Israel Y también Molano y Hosh Ya en la definición así Hombro a hombro Hoy fue el sprint más reñido De todo este Tour Colombia Que tuvo que ser definido por photo finish Molano gana su tercera victoria Y se apropia del liderato de los puntos De aplaudir la actitud de Alvarito Hosh Porque a pesar de las dos derrotas anteriores Y que lo hemos visto que termina con una cara pues súper aburrida Salió con toda la actitud otra vez A responderle al equipo Pero pues tengamos en cuenta también Que Alvaro Hosh al final de la temporada pasada Sufrió una caída en la que se fracturó la muñeca Y tuvo que ser operado Luego todo el proceso de recuperación Y esta es la primera carrera que corre después de esa caída Así que no es fácil levantarse Y volver a comenzar el proceso de recuperación Y aparte de eso lo que les he dicho siempre Este Tour Colombia Le pega muy mal el tema de la actitud Y él es un hombre que viene De la costa que se formó en la pista Y que correr en altura siempre Exige mucho más Pero todo este esfuerzo sabemos que muy seguramente Va a traer una gran recompensa para Alvarito Hosh Porque cuando uno entrena y se esfuerza en altura Y vuelve y desciende El cuerpo reacciona muy bien Y antes es a favor Todo esto Ténganlo por seguro que más adelante Vamos a estar haciendo menciones de victorias de Alvarito Hosh Primero porque tiene el potencial Le falta mejorar su punto de velocidad Pero este trabajo que él está haciendo El esfuerzo en altura Cuando vaya a Europa Muy seguramente que lo va a poner a volar Mañana prepárense porque viene el plato fuerte De este Tour Colombia La etapa reina Señora etapa Yo me atrevo a asegurar Que de los tres Tour Colombia que se han corrido Esta es la etapa más dura Porque llegan a 3.300 metros de altitud Son solo 10 kilómetros Pero 10 kilómetros en los que hay que entregar literalmente el alma Egan Bernal decía que había que guardarse Para hacer un ataque contundente Ya llegando al verjón Si ustedes no han visto el análisis del recorrido Los invito a que vean el video Un Tour Colombia con mucha altura El cual les dejo acá el link Y al final también en el cajoncito aparecen los recuadros del video Para que ustedes entren y lo vean Ahí hago un análisis muy específico de ese recorrido Porque me lo conozco muy bien Obviamente no lo he hecho en los 185 kilómetros de largo Sino en varias etapas Porque eso implica como 4 jornadas de entrenamiento para mí Pero cuando competía Entrené mucho por esa zona que van a recorrer mañana Y bueno, los que vieron ya ese video Les dije que les iba a hablar de la leyenda de Guatavita Que es un lugar mágico Y que la verdad cuando yo entrenaba Desde mi casa hasta Guatavita Son 140 kilómetros Bueno, donde vivía yo en ese momento 140, 45 kilómetros Que en un buen pasito se hacían en 4 horas 4 horas y media Cuando iban la mala pues hasta más Pero entonces eso Cuando uno tiene que coger carretera A rutas tan largas Pues se tiene que distraer la mente de alguna forma O si no termina siendo muy tedioso Y para mí personalmente ir a Guatavita Era como devolverse esa historia mágica del dorado Que para los que no conocen Voy a hacer un paréntesis gigante Y les cuento la historia así súper rápido Y es que en esa laguna de Guatavita Existe la leyenda De que una princesa de la época De los muiscas Que eran los indígenas Nativos de esta región Antes de que llegaran los españoles Ellos se cubrían Los caciques se cubrían Sus cuerpos en oro Y se sumergían En las frías aguas de la laguna Para venerar a esta princesa Y ella salía así de las aguas Entre la neblina Para llenarlos pues Con toda su energía Y más Que eran luna llena Pues los indígenas Veneran mucho a la luna Entonces tenía demasiado Contexto mitológico Que era demasiado importante Para ellos Pero detrás de toda esa historia Hay una historia muy trágica Y es que realmente Ahí en esa laguna Murió sumergida Una princesa Que era la esposa De un cacique Que era muy mujeriego Que se la pasaba por fuera de la casa Y dejó a la princesa sola Con su hija Entonces ella Se consiguió Un mayordomo Que era el que le apoyaba En todo pues Ya que no tenía a su esposo Ahí al lado Que le ayudara Entonces ella consiguió Alguien que le apoyara Y terminó enamorándose de él Cuando el cacique se enteró Pues hizo pues Toda la labor de logística Para confirmar Que era verdad esto E hizo una fiesta En honor de la princesa El banquete Era un corazón Y todos pues Como muy sorprendidos Como así que un corazón Luego se vino a descubrir Que era el corazón Del amante de la princesa Y ella cuando supo esto Pues cogió a su niña Y salió corriendo Y se sumergió a la laguna El cuerpo de la niña Lo encontraron Pero el de la princesa Nunca apareció Después Mucho tiempo después Porque empezó a aparecerse Y la empezaron a venerar Como una princesa Esa es la historia La leyenda del dorado De Guatavita Y bueno Cuando yo pasaba por ahí La verdad Les confieso Yo me empeliculaba Pues imaginándome Como sería Esa historia En esa época De los indígenas Y me servía mucho Para distraer la mente Y poder terminar Mi recorrida Gracias por acompañarme Los invito A que me sigan También en mi cuenta De Instagram Arroba Carola En la ruta 1 Donde publico También noticias Pues de ciclismo Y bueno Es mucho más inmediato Para estar compartiéndoles Información Como por ejemplo Hoy el triunfo De Nairo Quintana Debutando con el Arkea En el Tour De la Providence En Francia Ganándole A grandes figuras Del World Tour Como Pinot Los que dicen Que Nairo Bajó de categoría Pues hoy se enfrentó A equipos De World Tour Y le sacó Más de un minuto Minuto 28 A grandes corredores Como Lutsenko Y nada más Y nada menos Que en el ascenso A Mondentux Gracias por acompañarme Gracias a todos Los que se están sumando A la comunidad En la ruta Gracias por suscribirse Por activar Las notificaciones Si no han visto Las victorias de Molano En la etapa 2 y 3 Aquí al final Les voy a dejar En el cajoncito Los videos O si no han visto La de Sergio Higuita Ayer llegando A Santa Rosa De Viterbo Que fue realmente Espectacular Eso parecía Al World Tour También les dejo El link Gracias por acompañarme Nos vemos mañana Con el final Del Tour Colombia 2020 Seguimos En la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!